En Estados Unidos hice un experimento donde ponían a puras celebridades leyendo tweets y dientes sobre ellos mismos y quisimos hacer esto en Chile así que estos son los tweets y dientes Chile volumen 1 en la tele no hay un tonto más fome que el tal chico Camus hasta Rudy Ray es más chistoso que él me encuentro toda la razón yo me ofrecería para dirigir la próxima Batman y pondría a Julio César Rodríguez como el guasón tienen la misma sonrisa maquiavélica Cata Vallejos ojalá tengas un mal día por s*** gracias por me cae mal la freundurraga y no porque tenga las medias tetas y un vestido que parece peto es su actitud de yo soy tela la que me molesta es idea mía o el pato sotomayor es medio weón guatón c*** de tu madre si eres tan buen investigador ¿por qué no te investigáis vos mismo? no está mala la idea leo Caprile suda botox weón la Cati Contreras tiene estupenda pero parece que todo lo que tiene Regia le falta de cerebro el infierno es algo así como estar sentado frente a una TV hasta el fin de los tiempos mirando y escuchando a Solabarrieta que lindo que te puten con poesía acabo de ver a Murdoch y el que lo maneja es un guatón como de dos metros la cagó te enamoraste m*** pato chavoski haciendo de viejo verde desde siempre el coque evia y el mundo harían buena dupla ¿cuál de los dos tiene más voz de pito? ¿cuál de los dos tiene más voz de pito? Emilio Saderland se parece al pájaro como si no fuese suficiente con el payaso de Selman TVN pone ahora el fome de Roberto Bancobolar con el humor de la peor etapa de CQC es cierto pero Selman tiene una canción yo todavía no y te felicito porque escribiste bien me pillo por eso te contesto a ver brindo por guaguito con su ponchera y su cara de hueoncito aunque pase sentado ya lo cachamos que no tiene culito ¿qué hueva se hizo? el huevo fue en salida en la cara se quitó como 30 años de carrete el feo c***o van a decirlo en la cara pues c***o madre el tipo que hizo este video es un pobre imbécil pero se ve simpático gracias tiene un canal de YouTube llamado la vida del desvelado si no lo conoces chequéalo deberías suscribirte también dale me gusta y comparte este video si quieres ver nuevas ediciones de los Mean Tweets Chile podata te ves muy gordo en cámara pon ta dieta gracias tipo de personas en un terremoto una persona normal pon ta dieta pon ta dieta ¡no! no!